Amigos, bienvenidos a este nuevo video de Chirotes, yo soy Andrés y yo soy Marta Y bueno, en este video es un poco diferente, tal cual el anterior de Andrés Cepeda Pero en este video les queremos contar un poco de a qué nos dedicamos En las historias de Instagram que les vamos a dejar aquí nuestras cuentas Por si no nos siguen todavía, les habíamos contado que yo hace más o menos 3 meses Sí, ¿no? Sí, más o menos 3 meses renuncié a mi trabajo Entonces la idea de este video es contarles a qué nos dedicamos Qué hacen los Chirotes en una de las ciudades más caras Sí, pero eso también, bueno, ese video es otra cosa Qué se puede hacer o cómo se vive en una de las ciudades más caras del Ecuador Que pues vendrá a continuación Pero en sí, este video es a qué nos dedicamos Qué hacemos, de dónde obtenemos nosotros nuestros ingresos Así que acompáñennos en este video que va a ser algo súper chévere Que les vamos a contar algo más íntimo nuestro Sí chicos, además van a conocer un poquito más de nosotros Les vamos a presentar a todos nuestros canijos y cat hijas Para que los conozcan, para que sepan Estamos también planeando hacer una historia de cada uno De cómo llegaron a nosotros Entonces eso les vamos a ir contando así poco a poco más adelante Porque ya vamos a estar un poco más activos en nuestras redes Tanto de Instagram, de TikTok Así como subiendo más vlogs Porque sí hemos estado un poquito desaparecidos Pero ya estamos retomando todo eso para contarles un poco más Así que vamos, por aquí es más derecho Acompáñennos a este vlog Sí, como les había más mencionado Pues les vamos a contar un poquito más Una de las cosas principales que nosotros hacemos en la casa Pues es compartir con estos muchachos Con estos niños que son nuestros hijos adoptivos Porque no tenemos y no queremos aún hijos oficialmente Humanos Humanos Entonces una de nuestras rutinas Y las más importantes pues es Estar con ellos, cuidarlos, darles de comer Sacarlos, hacer sus necesidades Sacarlos a pasear Porque bueno, pues antes cuando Andrés estaba en el trabajo Era un poquito más complicado Solo teníamos como que los fines de semana Y lo poco que yo podía hacer también con ellos Pues era llevarlos al parque Pero bueno, pues ahora en el lugar en el que vivimos También ellos tienen un poquito más de seguridad y libertad Para poderlos sacar Pero siempre con la supervisión nuestra Porque tampoco nos vamos a dejar solos Porque como saben hay muchos perritos que están en la calle Pues sí, les pasan miles de cosas No tienen comida No tienen... Este... Y muchas de las veces las personas los golpean O los mismos carros pues los golpean Los matan muchas de las veces Entonces siempre estamos pendientes de ellos A ver chicos Y otra parte de la cual nosotros le dedicamos Buena parte del tiempo Es a la limpieza de nuestra casa Nosotros somos muy... No sé, de creer que la limpieza de la casa Aporta muchísimo a la energía que fluye en nuestra casa A esto de Feng Shui Y todo eso Entonces nosotros Mínimo... Tres, ¿no? Tres veces por semana Tenemos que sí o sí Limpiar la casa Barrer Trapear Hay personas que pues Lo hacen a diario Nosotros Por el mismo hecho de que Pues a veces salimos No tenemos mucho tiempo Lo hacemos tres veces por semana Y aparte que también pues Es un poco ensucioso El lugar donde vivimos Por lo... No por la casa Por dentro de la casa Sino por los exteriores Que aún no es asfaltado No es... Las vías de muy buena calidad Pero en sí pues Ese polvo entra El barro a veces Que traemos en los zapatos Por más que nos limpiamos afuera En los... En rodapies Metemos esa... Esa suciedad Pero sí Gran parte de nuestro tiempo también Es dedicado a la limpieza De nuestra casa Para que esté en armonía En nuestra casa Para que esté oliendo bien Tenemos... Ponemos incienso Tenemos algunos rituales Que nosotros lo hemos hecho Ya nuestro Para que pues fluya la energía A ver como les digo Martita es la encargada De trapear Y yo soy el encargador De barrer Pero como siempre Hay unos nichis Que se meten Donde está ya trapeado Pues ya que más toca Pero en sí Martita es la que trapea Por ahora Nuestros guaguas Están afuera Y yo soy el encargado De barrer Aquí está la basura Y todavía tenemos que... Seguirá Trapeado Niña Todavía tenemos que barrer Las gradas De nuestra casa Como que necesitamos De una vez El house tour Y pues ahí está Una de nuestras nichis Que le encanta Refregarse O restregarse En el piso Cuando está trapeado ¿Se toma? Sí Pero como está con cloro No la dejo Porque le va a ser malo La piel Entonces hay que Tenerla vigilada La niña Exacto Entonces Obvio Esto no nos Remunera No 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 niña No Bueno Como les decíamos Esto tal vez Al decir No pero eso no es Remunera Esto no les pagan Por limpiar la casa Pero en sí Aporta a nosotros A nuestro crecimiento Y a nuestra estabilidad En cuestión de energía Que eso luego Nos lleva a nosotros A tener muy buenos resultados O nosotros creemos Que nos lleva a tener Muy buenos resultados La limpieza Que esté con muy buena energía La casa Que esté en armonía Eso aporta muchísimo Así que Sigamos Ya van a ver Como preparamos Nuestro desayuno También Bueno El desayuno de hoy Ha sido Cafecito Ya vieron Pancito O bueno Figurita En ese caso Y Martita ¿Cómo es? Un cacho Un cacho Porque no le gustan Las figuras Y yogurcito Pues yogurcito De banano Y aquí también Nos está acompañando Una de nuestras Michis Ella se llama Luna Está aquí ronroneando No quiere aparecer Miren Ahí está Y ya es Ella se llama Luna Y pues Siempre nos quitan Los desayunos Almuerzos Y meriendos Sí, sí, sí Es bien metida Pero bueno Así la queremos Nosotros Es bien metiche Ella tiene aproximadamente Tres meses Y que está con nosotros Cuatro meses Que está con nosotros Ah, ya Que está con nosotros Ella tiene seis, siete meses Porque incluso ya la esterilizamos Eso también nos gusta muchísimo Nosotros Tener a los Animalitos bien cuidados Esterilizados Para que no se reproduzcan Y no No haya eso De que tener que regalar Sus crías Y después todo eso Entonces Ella ya está esterilizada Recientemente Y pues Es una integrante Más de la manada Chirotes Así que Bueno Esta es otra parte Que nosotros hacemos Durante un día O durante nuestras cosas Comer muchas cosas Tradicionales Del ojo Así que bueno Ahora La parte de ingresos Ustedes se preguntarán Que es importantísimo Es muy 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 importante Pues para Subsistir ¿No? Pero eso Ya les vamos a contar A continuación Así que Sigan bien Y otra cosa A la que nos estamos Dedicando ahora Últimamente Ya pues Con más tiempo libre Es A esto A los videos No sé cómo explicarlo Pero no todavía No sé si desafortunadamente O desafortunadamente Pero aún No monetizamos El canal Por eso es que Estamos llegando Ya casi a los mil Suscriptores Y si ya estamos A los mil Suscriptores No importa Si están viendo Este video Por primera vez O llegan al canal Por primera vez Ya saben Tienen que suscribirse Y darle like A este video La idea pues De este video También es que Nos conozcan ¿No? Pero no hemos dejado De lado esto El producir Videos El hacer contenido Porque después de todo Esa era la idea central También de De ser libre ¿No? Y pues Como les decíamos No es que esto Todavía ya nos esté dando Algunos ingresos No es que esto Nos esté Remunerando tanto Pero Como ustedes saben Todo esto De la creación de contenidos Es como algo A largo plazo A mediano y largo plazo No tanto a corto plazo Así que Bueno ahorita Nos hemos venido Al centro Estamos por la catedral Martita está por acá Pero bueno Van a acompañarnos Ahoritas A hacerme cortar el pelo Estoy con un poco El pelo ya Medio largo Y justo tuvimos que Bajar al centro Por algunas otras cosas Así que Acompáñenos Y les seguimos contando A que nos estamos Dedicando los chirotes ahora Chicos Y resulta que yo Hace más de dos meses Ahora sí Ya así caladito Cainadito Renuncié a mi trabajo Renuncié Pero por qué Porque aunque tenía Una buena remuneración Una estabilidad laboral Que se dice Ese era mi antiguo trabajo El que ven atrás La empresa eléctrica Porque aunque tenía Todas esas cosas No era lo mío Yo trabajaba De asistentes de facturación Ojo Esa no es mi profesión O no era mi profesión Mi profesión es esto Producir Licenciado en comunicación social Y con maestría En comunicación corporativa Entonces no hacía lo mío Yo no me sentía feliz Y dicen pues que Cuando uno no es feliz Y no hace lo que le gusta Pues no No Simplemente no es el lugar correcto Como les digo Esa es La empresa que suministra De energía eléctrica A toda la ciudad A toda el área de concesión La empresa eléctrica Y ex trabajo también de mi mamá Porque Aparte era también Como una herencia Mi mamá quería que yo Siga los pasos de ella Pero obviamente Eso no era lo mío Eso no era lo Lo que yo hacía O para lo que yo estaba hecho A ver Para que lo vean más a detalle Este es el edificio Esta es la empresa eléctrica De mi ciudad Que queda en las calles Almedo y Rocafuerte Entonces yo trabajé aquí Aquí está Martita Trabajé aquí Más o menos Por dos años Justamente más de dos años Pero cuando yo entré También me puse ese objetivo Que no iba a estar ahí Más de dos años Bueno Estuve dos años Tres meses Puede decirse Que estuve dos años Tres meses Y Bueno Se cumplió el tiempo Se hizo lo que se pudo No me arrepiento de nada No me arrepiento de haber salido Pero Para seguir en esto Para seguir en lo mío Y más que nada Esto Lo que me estoy dedicando Y que después de todo Me hace feliz A mí me encanta producir Me encanta hacer este contenido Para redes Y después de todo Aunque ahorita No me está remunerando Sé que a la larga Esto Después Con su ayuda Ojo también Suscríbanse Y denle like a este video Vamos a poder Monetizar Porque esta es una forma de ingreso Algunas personas no lo ven así Oigan Y como el clima de Loja Es tan Impredecible Y tan No sé Cómo decirle Nos hemos venido A comer unas papitas Unas papitas con pollo Y bueno En mi caso Papitas con huevo Y papas Porque obvio Yo no como carne Hasta esperar Que escampe Estamos en las papas de Bali Aquí Unas papas muy famosas De aquí de Loja Y como es el día de la mujer También nos topamos Con una marcha Que ya la van a ver ahí Una marcha por el día de la mujer Así que Ya pues Fue como que La cosa perfecta Para venirnos a comer Una papita de Bali Así que si vienen a Loja Pueden venir también A este restaurante Que las papitas de Bali Son muy buenas Muy ricas Muy ricas Entonces bueno Con lo que les estaba contando Del trabajo No era yo Así que bueno Esta es otra cosa Que nos dedicamos A crearles contenido Para todos ustedes Así que Eso es por ahora Ahora Otra cosa Que también hacemos Y que nos resulta muchísimo hacer Es el trading A partir de que conocimos Esta carrera O esta profesión Que es el trading Nos gustó muchísimo Y nos adentramos tanto Que esa fue también Otra excusa Para yo renunciar al trabajo A continuación Martita Les va a contar Ahora nos vamos a ir Al estudio de Chidotes Otra vez Regresamos a la casa Para contarles todo eso Ya llegamos a casita Así que entremos Porque está haciendo frío Mucho frío ¿Qué tal? Buenos días Estamos amaneciendo Un nuevo día Algo más que En este año Nos hemos puesto De objetivo Es ser constantes En el gimnasio Nosotros buscamos Pues con esto Mejorar nuestra salud Nuestra condición física Y todo en general Entonces pues una de nuestras Se podría decir Uno de nuestros Pasatiempos Sí, uno de nuestros Pasatiempos Podría ser Y ocupaciones Es ir al gimnasio Durante la mañana Por lo general Entre las cinco y media A las seis Nosotros ya nos levantamos Para ir al gimnasio Y poder aprovechar Más el día Entonces eso es Una de las cosas Que también hacemos Y nos estamos dedicando Últimamente Así que Si ustedes también Quieren mejorar su salud Su condición física Sería chévere Pues que No tanto entrenar Un gimnasio Pero sí salgan a caminar A correr Etcétera Entonces Una recomendación Ahora sí Sigamos con lo que Más hacemos Creo Durante el día Aparte de las cosas Que ya les hemos mostrado Lo que más nos dedicamos Y lo que prácticamente En este momento Nos está dando Más utilidad Más Como se diría Retribución económica Vamos a ver Sí chicos Sigan viendo Continuando con nuestro ¿Qué hacemos los chirotes? Está el trading El trading Es lo que a nosotros Nos significa El 80% De nuestros ingresos Es decir Que pues Principalmente Y fundamentalmente Vivimos del trading ¿Y qué es el trading? Bueno pues chicos El trading Es este Hacer operaciones Lanzar operaciones En la bolsa de valores En un broker internacional En la bolsa de valores real No como algunas estafas Que han habido En los últimos años Esto es 100% legal Les voy a mostrar Un poquito De lo que he hecho El día de hoy En mi operativa de hoy Para que puedan Más o menos Darse la idea De cómo Es esto del trading A ver chicos Para el trading Básicamente es esto Saber analizar Estos mercados Que son Pueden ser Forex Pueden ser Índices americanos Que pues Que se rigen Donde se rigen Las empresas Más importantes A nivel mundial Entonces Básicamente es esto Aprender A analizar Estas gráficas Estas líneas Que aunque parecen Muy difícil La verdad es La verdad es Bastante sencillo Pero Obvio Si es que esto También se aprende De forma profesional Y Más que nada Si se aplica De la forma correcta Porque nuestros profesores Siempre nos Dan Las diferentes Las diferentes herramientas Para que sepamos Hacerlo bien Entonces Básicamente Eso es el trading Comprar o vender Dentro del mercado Una bolsa de valores Aquí vamos a poder ver El sistema Que yo utilizo Que es Donde La aplicación Por la que se lanzan Las operaciones Y bueno pues Esta También hay para celular Para computadora Pero yo las tengo En ambos Entonces cuando Estoy en la compulación Aquí Cuando estoy En la calle O en cualquier lado Usando el celular Bueno usamos La del celular Aquí pueden ver Desde donde yo Lancé mi operación Ahí dice Cell Hasta Donde está llegando Y me está dejando Una ganancia Aproximada De No sé si Se logra enfocar Ahí De 53 dólares Así que eso chicos Eso les comento Pues en esta parte Pues que es la del trading Que es la que también Nos dedicamos De la cual Nosotros sacamos El 80% De nuestros ingresos Como ven Pues La verdad Hacer trading Es súper fácil Y sacarles 50 dólares En una mañana Es más que sencillo Entonces Anímense Si es que tal vez Quieren aprender esto Ya saben Escríbanos Pregúntenos Y también No olviden suscribirse Y darle like Si les está gustando el video Así que Todo por mi parte Y este es otra de las cosas A las que nos dedicamos Los chirotes Viajar Así que Bueno Aquí cerramos este video Estamos acá en Galápagos Chicos Queríamos hacer la despedida Justamente acá Y mencionarles Pues que se viene Una serie de videos Súper chéveres De Galápagos A continuación Les dejamos Primero La experiencia De cómo llegamos acá Todo como fue la travesía De llegar hasta acá Hasta Santa Cruz Y Bueno Más videos Que van a venir a continuación Gracias por vernos No olviden Darle like Suscribirse Compartir Con las personas Que ustedes quieran Así que bueno Ya conocen un poco más De los chirotes A continuación Los videos de Galápagos No se los pierdan Que van a estar Buenísimos Así que Hasta una próxima Chau Chau